En este Jueves Santo queremos recordar la última cena de Jesús junto a sus amigos. Recibelo en tu corazón y comparte con él y con todos tus seres queridos el pan del amor y de la vida eterna. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves, no soy cuna de oro ni simple Moisés, soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor, que sueñas. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás, la piedra y el río, el cielo y la flor, el lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves, yo soy mi pasado, soy mi después, soy libre y dichoso por elección, Soy un loco inquieto pidiendo paso, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor, que sueñas. Somos tan distintos e iguales.